Me alegro muchísimo poder seguir hoy con la lección número 16 y nuestra introducción al Pentateuco, este libro tan fascinante que forma parte de los primeros cinco libros, de hecho que forman los primeros cinco libros de la Biblia, de nuestro Antiguo Testamento. Hoy vamos a considerar particularmente los capítulos 8 al 10 del libro de Levítico que tienen básicamente tres temas. El primer tema que se trata en el capítulo 8 es el tema de la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes y en el caso de Aarón como sumo sacerdote. Y una vez más tenemos que verlo en su contexto. Esto es la primera vez que se estipula la forma como Dios tiene que ser adorado. Esto hasta el momento no había ocurrido. Y no todo el israelita puede acercarse a Dios. Eso queda limitado en primer lugar a un sitio que es el tabernáculo del cual ya hemos hablado en la lección 14, en los últimos capítulos del libro de Éxodo. Y es el único sitio donde Dios puede ser adorado en este sentido, en culto oficial. Y no cada israelita puede acercarse a ese Dios, sino tiene que hacerlo por mediación de los sacerdotes. Y tienen que ser de la tribu de Leví y de la tribu de Leví de una familia particular que es la familia de Aarón. Entonces, de ellos tienen que venir los sacerdotes. Y el sumo sacerdote, para decirlo así, es el jefe de esa familia. En ese caso, es Aarón, el hermano de Moisés. Y ambos obviamente son de la tribu de Leví. Entonces, lo primero que vamos a ver será la consagración de Aarón y de sus hijos. Pero para esa tarea especial, que es el mediar entre Dios y el pueblo como sacerdotes. Eso será el capítulo 8. El capítulo 9 tiene que ver con el sacrificio especial de Aarón. Entonces, Aarón, y esto es algo que el autor de Hebreos nos lo demuestra con tanta claridad. Aarón, siendo sumo sacerdote, tiene que sacrificar por sus propios pecados. Es muy distinto que nuestro sumo sacerdote ahora, que es Jesucristo, que obviamente no tenía que sacrificar nada por sus propios pecados. Más bien, él se sacrificó por los pecados de los demás. Ahí está la gran diferencia entre el sistema del, vamos a decirlo, del culto bajo la ley de Moisés y el nuevo pacto que Jesucristo ha conseguido. Y luego, en el capítulo 10, un asunto desagradable. Nada más empezar este sistema de adoración, ya tenemos el primer accidente, entre comillas. Vamos a hablar también de la desobediencia de los hijos de Aarón, que cuesta la vida a dos de sus hijos. Bien, entonces, en el capítulo 8 vamos a hablar particularmente del sacerdocio de Aarón, si lo comparamos con el sacerdocio de Jesucristo, porque obviamente como creyentes tenemos que hacer esa comparación, que es muy importante y el autor de Hebreos nos lo hace entendible de una forma muy clara. Tenemos que entender que el sistema de culto en el Antiguo Testamento es un sistema de representación y esto no ha cambiado en el Nuevo Testamento, porque si en el Antiguo Testamento el pueblo fue representado por los sacerdotes o en un momento específico por el sumo sacerdote, en el Nuevo Testamento nuestro representante es Jesucristo. En el Antiguo Pacto, esa representación, no solamente se hace a través de los sacerdotes que representan a la israelita a la hora de presentar el sacrificio, sino también el sacrificio mismo, es un sacrificio representativo. Y el sacrificio representativo quiere decir que muere un animal en lugar del israelita. Ahora, en el caso del Antiguo Testamento hay una distinción entre el sacerdocio y el sacrificio. En el Nuevo Testamento esto llega a ser lo mismo. Nuestro sumo sacerdote se entrega como sacrificio para aquellos que iban a depositar su fe en él. Ahí está la diferencia. Pero el sistema que hay detrás es el mismo sistema. Un sistema de representación. En el Antiguo Testamento, ¿cómo puede una oveja, por ejemplo, representar al israelita? Pues el israelita tenía que poner, que imponer sus manos en la oveja o en el macho cabrío o en el buey que en su lugar iba a ser sacrificado. Y luego lo dicho, luego es el sacerdote que representa al israelita delante de Dios. Ahora, todo ese sistema no es el sistema definitivo. Esto lo sabemos por el Nuevo Testamento, porque si no, el Señor Jesucristo no tendría que haber muerto en nuestro lugar. Esto es un sistema, el de la ley de Moisés provisional, que de momento cubre los pecados. Es como extender un pagaré. O sea, quiere decir un documento que establece que luego más adelante yo voy a hacer frente a esa deuda. De momento queda aplazado, queda provisionalmente cubierto, pero no queda resuelto. Ahí está la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El tema del sacerdocio, por regla general, suele ser un tema poco tratado y me temo que hay muchos creyentes que no entienden realmente de qué va ese tema. Sin embargo, es un tema muy importante y yo le recomiendo como lectura paralela a esos capítulos 8 a 10 del Libro de Levítico, una lectura de la totalidad de la Carta a los Hebreos. Porque corresponde de una forma muy bonita y nos explica el significado de las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento y nos ayuda a entender cómo esto luego se cumplió en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar ahora también de un término que es central para esa parte del Libro de Levítico que es el término sacerdote. Bueno, el hebreo es el término cohen y significa aquel que presenta un sacrificio. Esto es la idea primaria. Lo que acaba de decir es la idea de la mediación. En este caso, una mediación entre Dios y los hombres. Entonces, el término sacerdote viene del latín. Ahora no vamos a entrar en esto porque como el latín no es un idioma bíblico, no importa. Pero en hebreo cohen significa aquel que presenta un sacrificio. Ahora, el significado divino del sacerdocio es muy importante. Uno no puede ser sacerdote aparte de pertenecer en el Antiguo Testamento a una tribu especial, que es la tribu de Levi, y dentro de la tribu de Levi a una familia especial, que es la familia de Aarón. Entonces, incluso esto no es suficiente. Aparte de esto, hace falta un llamado especial de parte de Dios. Quedan excluidos, por ejemplo, todos aquellos que tienen algún defecto físico. No podían servir al Señor en esto porque ese defecto físico les descalificaba. La primera condición, por lo tanto, es que Dios escoge y llama al sacerdote según las reglas que él ha impuesto. Y luego, que es muy importante darnos cuenta que esa persona a la cual Dios llama, sigue siendo un pecador. No está exento de pecado. Por lo tanto, es necesario que tanto un sacerdote normal como un sumo sacerdote tienen que regularmente presentar sacrificios por causa de sus propios pecados. Luego, la Biblia nos presenta aquí, en el libro de Levi, una serie de requisitos para el sacerdocio. Algunos ya hemos escuchado. Además, aparte de pertenecer a la tribu de Levi y a la casa o la familia de Aarón, tiene que ser una persona pura y santa, lo cual quiere decir una persona llamada particularmente para el servicio en el santuario. Eso viene de parte de Dios. Y además, pues no pueden tener un defecto físico. Y esto, no solamente es que no tengan algún tipo de menosvalía, sino esto va mucho más allá. Por ejemplo, ellos, los sacerdotes no podían tener la piel marcada. No podían tener tatuajes que en aquellos tiempos se usaban, no como hoy en día por razones de, bueno, supuesta estética, sino en aquel entonces tenían un significado que tenía que ver y estaba relacionado con la adoración de dioses ajenos. O sea, no podían tener tatuajes, ni señales en la piel, ni se puede desfigurar la barba. O sea, tenía que tener barba y además esa barba tenía que ser una barba que crecía de forma normal y natural. Luego, otra condición que se establece en estos capítulos, la esposa de un sacerdote. Y por cierto, es que no había sacerdotisas en Israel. Esto era algo completamente fuera de lugar. Entonces, la esposa de un sacerdote tenía que ser una virgen, originalmente una virgen hebrea. No podía venir de otra nacionalidad. Y además, muy importante, para poder llevar a cabo su ministerio, el sacerdote no podía tener contacto con la muerte. Porque él representaba la vida, por eso le estaba completamente prohibido asistir a funerales o, por ejemplo, tocar personas o animales muertos. Esto, irremediablemente en el acto, le volvía descalificado, le descalificaba para poder ejercer su función de sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote representa la vida y no la muerte. Ahora, ¿cuáles eran los deberes de los sacerdotes? Tenían una serie de deberes generales. El sumo sacerdote, por ejemplo, tenía la responsabilidad del culto del pueblo. O sea, él presidía, presidía a ese culto y una vez más, ese sumo sacerdote tenía que ser, como todos los sacerdotes, un descendiente de Aarón. Y, por supuesto, pertenecer, por ser descendiente de Aarón, automáticamente a la casa, a la tribu de Levi. Y ese sumo sacerdote y cada sacerdote eran mediadores entre el pueblo de Israel y Dios. No solamente era esto su trabajo, su ministerio, sino además, en cuanto a su actitud interior, tenían que compadecer con el pueblo. Esto es algo que es muy difícil de mediar y a veces tenemos la impresión de que muchos de esos sacerdotes tenían una actitud muy arrogante, lejana al pueblo. Pero la idea realmente era originalmente que ellos tenían que estar cercano al pueblo, tener compasión con la gente. Lo que vemos de Jesucristo, lo que dice en el capítulo 9 de Mateo, que cuando veía al pueblo, tenía compasión, misericordia con la gente. O sea, no solamente era un trabajo, era mucho más que esto. Ahora, si el sacerdote pecaba, esto irremediablemente tenía una repercusión para todo el pueblo. Quiere decir que en eso el sacerdote tenía que ser muy consciente de que sus pecados personales le hacían inefectivo en cuanto a su tarea. Todo el mundo estaba representado en él y si él no tenía comunión con Dios porque estaba descalificado para llevar a cabo su ministerio, entonces sus actos eran inválidos. Entonces, por eso el sumo sacerdote representaba al pueblo y esto lo vemos en el pectoral que él llevaba, donde había doce piedras preciosas y en cada una de esas piedras estaba inscrito un hombre de una tribu de Israel. Lo mismo ocurrió con sus hombreras. De esa forma quedaba muy claro que cerca de su corazón y en cuanto a sus hombros, que representa la carga, él llevaba al pueblo cerca de su corazón y llevaba la carga de sus pecados sobre sus hombros. Entonces, en cuanto a sus tareas, aparte de presentar sacrificios que eran lo más importante, tenían dos más, pero empezamos con lo primero. La tarea suprema, la más importante en este sentido de los sacerdotes era traer los sacrificios. Eran las únicas personas en Israel que tenían ese privilegio y el derecho de hacerlo. Un israelita no podía presentar un sacrificio delante del Señor por cuenta propia. Esto no era posible. El israelita trajo el sacrificio y el sacerdote lo presenta. Por ejemplo, leemos en el libro de Levítico, en el capítulo 6, en el capítulo 14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahvé ante el altar. Esraelita lo trae y ellos lo presentan. Y esto particularmente es cierto de los sacrificios del sumo sacerdote. Por ejemplo, en la carta a los hebreos, en el capítulo 5, versículo 1, y en el capítulo 7, versículo 27, recibimos una información precisamente sobre ese tema. Los sacerdotes presentaban no solamente el cuerpo, sino también la sangre de los sacrificios. En ese sentido, aunque ellos mismos no se sacrifican, representan el sacrificio de Jesucristo que se dio enteramente para la retención de aquellos que iban a creer en él. Esto era lo primero, o sea, presentar los sacrificios correspondientes, de los cuales hablamos en la lección 15, pero que se acuerden que eran cinco en total. Pues cada uno de ellos tenía que ser presentado por un sacerdote. En segundo lugar, su tarea era la de la intercesión. Hicieron intercesión por el pueblo de Dios y esto lo hicieron en el lugar santo presentando incienso. Y ese incienso representa, o sea, al subir el incienso, eso representa las oraciones en favor del pueblo que suben a Dios. Y en tercer lugar, el sacerdote tenía la tarea de enseñar al pueblo. O sea, traer los sacrificios. En segundo lugar, interceder por la gente delante de Dios. Y en tercer lugar, instruir, enseñar al pueblo. Los labios del sacerdote tenían que dar conocimiento divino a la gente. Esto es algo que hoy podríamos llamar la enseñanza, la predicación. Eso le tocaba, según la ley de Moisés, a los sacerdotes. Un sacerdote en el Antiguo Testamento era el mensajero del Señor de los ejércitos. A veces nosotros tenemos la impresión de lo que enseñaban al pueblo eran los profetas. No, los profetas lo hicieron en momentos excepcionales. No de una forma regular, eran momentos de necesidad especial. Pero los que llevaban a cabo, los que deberían haber llevado a cabo de una forma regular, la enseñanza del pueblo eran precisamente los sacerdotes. Ellos deberían enseñar al pueblo la ley. Esto era su tarea. Ahora, si miramos un poco la historia del sacerdocio y lo vamos a encajar un poco en la historia de la salvación, nos damos cuenta que el tema del sacerdocio es un tema que existe desde el primer momento. Nos damos cuenta que ya en los tiempos de Adán y Eva y de sus hijos, vimos a ambos traer sacrificios. Esto es, obviamente, antes de la ley de Moisés, cuando aún no se hacía la distinción, digamos, de un grupo sacerdotal aparte. Nos damos cuenta que allí uno de ellos se equivoca en cuanto a su sacrificio. Trae un sacrificio equivocado, un sacrificio, una ofrenda vegetal, que era Caín, que no debería haberlo hecho realmente. Ya hablamos de su momento. Debería haber traído un sacrificio que es capaz de cubrir los pecados y esto era solamente posible con un sacrificio de un animal. Luego vemos en los tiempos de los patriarcas más gente que trae sacrificios. Por ejemplo, los patriarcas, cada uno de ellos, Abraham, Isaac, Jacob. Otro personaje que era contemporáneo de los patriarcas, que era Job, que residía en otro sitio, más bien en un sitio que hoy, o que más tarde se conocería con el nombre de Edom. Ahí se encontraba el país de Uz. Y luego nos encontramos con dos personajes que aparte de ser detrás de sacrificios, también son llamados explícitamente sacerdotes. Uno es Melquisedec, del cual Génesis 14 nos habla y en su momento también en este curso hablamos de él. Y por otro lado, Getro, que también lo mencionamos cuando cubrimos el capítulo 18 de Éxodo. Y es el momento cuando finalmente llega la revelación de parte de Dios de organizar los sacrificios de una forma adecuada bajo guía y bajo prescripción divina. Llegan ahora los sacerdotes aronitas y Arón actúa como representante de toda la familia de los israelitas. Y luego, obviamente, cuando llegamos ya a los tiempos de Jesucristo y el antiguo pacto da paso al nuevo pacto sellado por la sangre de Cristo. Él es el representante, Jesucristo es el representante de todos los que creen en él, de todo lo que están en él. Y ahora, según Efesios capítulo 2, versículo 6, estamos nosotros sentados con él en los lugares celestiales porque por su redención ahora posicionalmente ya estamos a la derecha de nuestro Dios. Ahora, esto, el tema del sacerdocio es un tema muy importante y si damos un paso más nos damos cuenta que según el Nuevo Testamento aunque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote sin embargo nosotros, como hijos suyos, somos sacerdotes. Pedro habla de Helio, sacerdocio real. Bien, Israel tenía que ser un pueblo de sacerdotes no en el sentido que todo israelita era un sacerdote ya nos hemos dado cuenta que esto no es el caso sin embargo, tenía que ser un pueblo de sacerdotes en el sentido que los sacerdotes representaban a toda Israel tanto los descendientes de Aarón que eran los propios sacerdotes y los levitas en términos generales que eran aquellos que estaban metidos en el servicio para el Señor por ejemplo, hicieron todos los trabajos que era necesario llevarlos a cabo en el tabernáculo estos sacerdotes son en todo caso como ya hemos visto, los descendientes de Aarón perteneciendo a la tribu de Levi bien, ahora vamos a hablar un poco de la institución de este sacerdocio en primer lugar de la designación si un sacerdote representa al pueblo entonces tiene que ser alguien del pueblo en Éxodo capítulo 28 versículo 1 hemos leído o podemos leer y voy a leerlo ahora una vez más harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes y Aarón y Anadab Abiu, Eleazar y Tamar los hijos de Aarón o sea, sería Aarón y sus cuatro hijos el sacerdocio por lo tanto empieza no con una idea de Moisés sino empieza con un llamamiento de parte del Señor esto es muy importante nadie puede arrogarse el derecho de actuar como representante de Dios a los delante de los hombres si no es llamado por Dios esto obviamente también tiene su aplicación en cuanto al ministerio en nuestros tiempos en los tiempos del nuevo pacto nadie debería arrogarse el derecho de actuar, de hablar en el nombre del Señor si Dios no le ha llamado a hacerlo y esto normalmente lo hace por un llamamiento personal que lo haya confirmado por los dirigentes por los líderes ancianos de la iglesia local por lo tanto esto el llamamiento de parte de Dios siempre tiene que salir de Dios y esto es una obviedad ahora en el Nuevo Testamento también quiere decir que solamente una persona que es sacerdote según la enseñanza del Nuevo Testamento es cada creyente solamente esa persona puede presentar oraciones que delante de Dios son válidas ahora después de todo esto ya vamos a entender con mucha más facilidad estos capítulos en el capítulo 8 de Levítico en los primeros 8 versículos tenemos en primer lugar la consagración de los sacerdotes una vez más nos damos cuenta que es Dios quien toma la iniciativa en llamar a los sacerdotes en el caso de la santificación o de la de la dedicación de Aarón el aceite ese aceite de oliva puro fue derramado sobre su cabeza y es muy interesante esto es la única vez en ese capítulo donde ocurre esto esto no ocurre en el caso de cada sacerdote pero ocurre en el caso del sumo sacerdote este aceite que se derrama literalmente sobre la cabeza del sumo sacerdote es símbolo del Espíritu Santo y nos acordamos lo que dice de Jesucristo al inicio del evangelio de Juan dice que a él le fue dado el Espíritu Santo no según medida bueno en ese sentido derramado de una forma generosa sin medida como se hacía en el caso de la dedicación del sumo sacerdote en el caso del sumo sacerdote el aceite se derrama sobre Aarón antes esto es muy importante antes de aplicar la sangre que esto viene después y esto corresponde al caso de Jesucristo cuando fue ungido es muy interesante porque no fue necesario perdonarle a Jesucristo ningún tipo de pecado y lo mismo ocurre con Aarón de forma simbólica primero el espíritu o sea el aceite y luego se le aplica la sangre esa sangre que luego se toca por el oído en la mano y el dedo gordo del pie el oído representa todo lo que el sumo sacerdote escucha la mano representa todo lo que hace y el dedo gordo del pie representa todo su trabajo quiere decir que todo el ministerio y toda su vida tiene que ser dedicado al Señor sus pensamientos sus actividades sus palabras todo es dedicado al servicio del Señor ahora en el caso de los sacerdotes como vemos en este capítulo que son en este caso los hijos de Aarón la cosa va al revés ellos no reciben nada de aceite hasta que no se les aplica la sangre allí estamos cuenta la secuencia es al revés primero se aplica la sangre y luego el aceite primero para decirlo así la purificación y luego el espíritu y esto como somos en el nuevo pacto sacerdotes según primera de Pedro capítulo 2 esto esto nos representa nosotros necesitamos primero el perdón de los pecados y luego cuando ocurra esto recibimos el don del Espíritu Santo ahora el sacerdocio en el Nuevo Testamento que sustituye al sacerdocio del Antiguo Testamento es el sacerdocio según el orden de Melquisedec esto leemos en el capítulo 7 de Hebreos y la historia de Melquisedec sale en el capítulo 14 del libro de Génesis esto quiere decir que al ser Jesucristo sacerdote sumo sacerdote según el orden Melquisedec quiere decir que el sacerdocio ocúltico tal y como lo fue presentado en la ley de Moisés hoy en día no existe esto fue abolido con el nuevo pacto y además como no existe templo como no existe sacrificio en el judaísmo hasta el día de hoy esas prescripciones incluso en la realidad diaria de los judíos han dejado de existir por lo tanto cualquier denominación cristiana que pretende tener sacerdotes como por ejemplo la iglesia católica romana está usando una idea que viene del antiguo testamento y aplicarla a la realidad del nuevo testamento está cometiendo un grave error Jesucristo y esto también es algo que aprendimos de la carta a los hebreos que una vez más recomiendo leerla en paralelo con este esta enseñanza aprendimos que Jesucristo fue llamado sumo sacerdote no de forma temporal sino para toda la eternidad él llegó a ser sacerdote por el derramamiento de su propia sangre siendo sumo sacerdote y sacrificio a la vez y reconocido por su resurrección y su ascensión al cielo no es un sacerdocio hereditario sino Jesucristo vive en la eternidad para siempre y por eso el autor de hebreos le compara con Melquisedec ahora hay más diferencias según hebreos capítulo 7 por ejemplo los sacerdotes arónicos no fueron confirmados por un juramento pero el hijo el hijo de Dios fue confirmado como sacerdote por un juramento divino esto leímos en el capítulo 7 versículo 21 de hebreos ahora el lugar del culto bueno podemos decir que el lugar del culto es nuestra iglesia no en ese sentido el lugar de culto es el tabernáculo celestial si en el cielo como ya hablamos en la lección 14 es un lugar real un lugar invisible está delante del trono de Dios y allí realmente se representa ahora lo que Jesucristo ha hecho en nuestro favor y de allí fluye la bendición y esa bendición si la notamos en el culto de nuestra iglesia como lo llamamos pero el culto real se lleva a cabo en el cielo y nuestros cultos simplemente son reflejos de este culto auténtico y perpetuo la redención del sistema mosaico y esto es otra diferencia fue provisional la redención de nuestro Señor Jesucristo es definitiva y ahora hay otra diferencia que es muy curiosa él no es solamente un sacerdote sino además es un sacerdote real y allí hay una diferencia muy importante como ya hemos visto los sacerdotes aquellos que sirvieron en el templo solamente podían provenir de la línea o de la tribu de Levi ahora Jesucristo según su ascendencia él vino de la tribu de Judá que era la tribu real por eso se le llamaba el hijo de David él tenía derecho para ascender al trono de David realmente al unir ambas cosas ser sacerdote no según el sistema arónico que esto no hubiese podido ser sino según el sistema de Melquisedec que ya no está fijado a ninguna tribu especial y al ser al mismo tiempo un personaje con derecho a subir al trono de David estamos hablando de un sacerdocio real de la misma manera como Melquisedec no solamente era sacerdote sino además era rey de Salem que luego llegó a ser Jerusalén muy bien y hoy una diferencia más y lo digo por tercera vez que es muy importante Jesucristo sería sacerdote es decir sumo sacerdote y al mismo tiempo sacrificio porque él no tenía pecado y esto es único ningún sacerdote del antiguo testamento presenta su vida por el pueblo porque hubiese sido inútil porque él hubiese él era pecador Jesucristo no era pecador bueno todo esto lo que estaba contando es el contenido de los capítulos ocho y el capítulo nueve de Levítico y yo le recomiendo estudiar estos capítulos con la información que van a aprender en esta lección dieciséis tienen información suficiente para que esos capítulos ya no les parecen tan extraños y con esto llegamos al capítulo diez uno puede pensar bueno ya finalmente el culto funciona bien todo lo que se ha perdido de cierta manera en el paraíso se está recuperando y podemos ser ahora dichosos felices pero realmente nos damos cuenta que las cosas no son así nada más empezar con esto ya tenemos un problema un problema muy serio el tema del capítulo diez es el sacerdocio y el culto el hombre busca siempre su camino pero muchas veces en el final de ese camino le espera la muerte y aquí hablamos de las luchas por un culto adecuado una vez más Dios no se deja adorar como a nosotros nos guste sino Dios nos ha dicho claramente como quiere ser adorado y por lo tanto a Dios no se le adora de cualquier manera y mucho menos en el antiguo testamento tiene que ser según las reglas que Dios ha establecido este capítulo tiene que ver con la forma como el ser humano adora a Dios en el contexto hemos visto que en el capítulo nueve ya empieza el culto y los sacrificios por ejemplo dice el versículo diez del capítulo nueve e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación como Yahvé lo había mandado a Moisés y el versículo veintiuno dice pero los pechos con la espalilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Yahvé como Yahvé lo había mandado a Moisés y luego el versículo veinticuatro dice salió fuego delante de Yahvé y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro esto fue el comienzo y la gente como acabamos de ver queda impresionada por la forma milagrosa como empieza el culto es Dios quien empieza el culto dejando caer fuego del cielo ahora sin embargo en ese capítulo lo ese capítulo diez de Levítico lo característico es la desobediencia porque tenemos aquí la manifestación de Dios en su santidad en su juicio si leemos si leemos el capítulo uno al tres el capítulo uno al tres del capítulo diez nos encontramos con la expresión fuego extraño bueno que es fuego extraño es fuego que no ha sido cogido del altar ellos ellos los dos hijos de Aarón que morieron le habían cogido de su propia fuente el texto lo dice explícitamente sin embargo en lo que tiene que ver con el día del Yom Kippur que estudiamos estudiaremos en el capítulo dieciséis de Levítico nos damos cuenta que el fuego para encender el incienso tenía que venir del altar entonces lo más probable es que los hijos de Aarón dos de sus hijos habían cogido el fuego de otro sitio también es fuego extraño porque no fue preparado de la manera adecuada obviamente ahí habían saltado las reglas que Dios había establecido en el antiguo testamento la forma de adorar a Dios tiene que concordar exactamente con lo que Dios en su momento había mandado en el capítulo diez en el versículo dos dice salió fuego de delante de Yahvé y los quemó y murieron delante de Yahvé es Dios mismo que actúa aquí esto más que otra cosa parece un rayo una una llama realmente devastadora y esto realmente fue un masazo fue una gran desgracia bueno no solamente para los dos hijos sino también para Aarón estos sacerdotes tenían que estar completamente dedicado al servicio de Dios y tienen que llevar a cabo todo lo que Dios había mandado como siervos de Dios los que se acercan a lo sagrado a Dios lo hacen como sacerdotes y aquí dice al final del versículo tres que Aarón cayó no dice nada él reconoce que aquí ocurrió un juicio divino y además Aarón según la ley del sumo sacerdote tenía que tenía prohibido mostrar señales de luto o llorar esto lo tenía prohibido nos damos cuenta que ellos mueren y sin embargo en versículo cuatro dice que obviamente su solamente murieron ellos el resto estaba intacto seguimos leyendo en el capítulo de los versículos seis al diez nos damos cuenta que una vez más no pueden mostrar su luto o su indignación porque los sacerdotes eran representantes administradores del pacto de vida estaban en una posición de responsabilidad especial como un piloto de un avión un conductor de un autocar como ellos tienen prohibido por ejemplo de consumir alcohol en el ejercicio de sus deberes o llevar a cabo su ministerio bajo los efectos del alcohol pues aquí se estipula ahora que los sacerdotes tenían prohibido consumir alcohol ante el ejercicio de sus actividades versículo 9 dice tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis no tenían prohibido consumir vino o vivir a salco en términos generales sino durante el servicio no podían hacerlo es posible que los hijos de Aarón habían también infringido esa ley no lo sabemos algunos piensan que sí pero el texto explícitamente no lo dice ahora lo que aprendemos de esa historia es que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad no como nos da la gana no de la manera como nos parece interesante o lógico el fuego extraño que no viene del altar es fuego que no proviene de la cruz lo cual quiere decir que no podemos rendirle culto al Señor de la manera como nos da la gana pues ahora ha ocurrido un accidente cuando realmente el servicio en el Antiguo Testamento ni siquiera había empezado bien ya desde el inicio ese sistema clama por un sacerdote perfecto que sin embargo no llegaría hasta 1400 años más tarde su nombre era Jesucristo nos damos cuenta desde el inicio de una cosa el sistema de los sacerdotes de Aarón clama por una solución definitiva a nuestras imperfecciones a todo lo que representa nuestra forma de dirigirnos a Dios esto es una de las funciones de la ley preparar el camino durante siglos para la llegada de aquel que finalmente de forma definitiva iba a ser nuestro gran sumo sacerdote la próxima vez seguimos de nuevo con capítulos sumamente interesantes y mal entendidos o poco entendidos en la lección número 17 muchas gracias por su atención y por su deseo de estudiar esas partes de la Biblia 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 de la Biblia